Se llama Tributo Coseño Un homenaje a las mejores rolas de la cosa incluida Un vasito de los del sabor Damos vasito Y esta se baila con la chela en la cabeza Con la chela móvil en la cabeza A su PTP que rebe el saludo primo Chela móvil Oye Y arriba la señorita Venga, venga Viene llegando la morena A quien le gusta bailar con la botella en la cabeza A quien le gusta gozar Pero miren como lo mueve Como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza La botella no se le cae Pero miren como lo mueve Como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza La botella no se le cae Muévelo, 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 muévelo Sale chamaca Y esa botella hasta arriba Esa chela hasta arriba Con la chela en la cabeza Con la chela en la cabeza Dice Tú, mémelo, tú, mémelo Tú, mémelo, mémelo, mémelo Pa' la raza Y nuevamente Y arriba cuchitán prima Con la botella en la cabeza A quien le gusta bailar Con la botella en la cabeza A quien le gusta gozar Pero miren como lo mueve Como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza La botella no se le cae Pero miren como lo mueve Como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza La botella no se le cae Muévelo, 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 muévelo Sale chaparrita, dice ¡Tú mabela, tú mabela, tú mabela, mabela, mabela! ¡Oye! ¡Un vacío! ¡Marcos Gallón y los del Zapor! ¡Al terror de las quinceañeras, el popo gener! ¡Al terror de las quinceañeras, el popo gener! ¡Él Pascino! ¡Gamo Pascino! ¡Se llama el nene y es Gosteño, Primo! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Solo quiero que baile el nene, solo quiero que baile el nene Arrimame el que teque, arrimame el que teque Yo no quiero que baile la nena, yo no quiero que baile la nena Arrimame el que teque, arrimame el que teque Cuando yo estaba chiquito mi mamá me podía bailar Para que estuviera contento y de cara de llorar Cuando yo estaba chiquito mi mamá me podía bailar Para que estuviera contento y de puto de llorar Me cantaba así, 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 me cantaba así Venga, estaba así, 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 venga, estaba así Y estaba para los hombres Que cuando estaban chiquititos y se ponían a llorar Su mamá le decía Pinche chamaco, nomás que te la prendejo Tú vienes aquí, cuando llegara más Tú vienes aquí, etcétera, etcétera Mejor póngase a bailar Póngase a bailar, nene ¡Oye! ¡Oye! ¡Uh! 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 Y esta va para las mujeres Que cuando estaban chiquititas y se ponían a llorar Su mamá le decía Nomás que andes de borracha Póngase a bailar, póngase a bailar Racunda con una cruz 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 Mami Coco Valentín Regresado de Ayotzinapa, guerrero, primo ¡Zum! 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 ¡Un pasito! ¡Vale, hermano! ¡Les quita, hermano! ¡Zum! 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 ¡Un pasito! ¡Zum! 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 ¡Llegó la revolcada, primo! ¡Y arriba el chile frito! En la pieza de mi pueblo se fue la revolcada Y al que no se revolcaba le pegaba en su mojada En la pieza de mi pueblo se fue la revolcada Y al que no se revolcaba, venga La revolcada, la revolcada Aquí en mi pueblo se fue la revolcada La revolcada, la revolcada Aquí en mi pueblo se fue la revolcada Revolcada, revolcada, revolcada Revuelcada, revolcada, revolcada Revuelcada, revolcada, revolcada, revolcada Revuelcada, revolcada, revolcada A ver, vamos a hacer lo siguiente Esta noche no vamos a regalar cerveza Vamos a regalar un cupón de 50% en su cumpleaños A la muchacha que se revuelte 50% de lo que cobra Paulo Esa Y el audio también lo pone Carmona El 50% ¡A huevos, pinche! ¡Un aplauso pa' Carmona! Pero se tiene que revolcar, ¿quién dice yo? Revuelcate, revolcate, revolcate ¡Suelo! Revuelcate, revolcate, rejabarcate ¡Embalázalo, embarázalo, 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 embarázalo! ¡Embalázalo, embarázalo! ¡Traedla, chamanca! ¡Guayo, matoll! ¡Yo, va a volver, hombre! Te vi papi, te vi, si lo natural jala papi, otra vez dice Remuélgate, 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 remuélgate Remuélgate, 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 remuélgate Embalázalo, 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 embalázalo Eres tú, eres tú Anda más temprano que yo Si te sientes bien orgulloso, bien orgullosa de ser de Cuchitán Échate un grito machín Má o menos, má o menos, má o menos Si te sientes bien chingón, bien chingona de ser de Cuchitán Échate un grito chingón Señorita 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 Se dice presente y se levanta la mano Señorita 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 Oye La revolcada, la revolcada, aquí en mi pueblo se formó la revolcada La revolcada, la revolcada, aquí en mi pueblo se formó la revolcada Hawk Kentucky OOK Rubén Satan Spieler Gerag Mirando, mirando, con este cuerpo y no te pierdas, ¡no! ¡Zoom, zoom, 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 suena! ¡Hue! ¡Napopacito! ¡Huele del saludo para Vania Ávila, de Cetecas! ¡Huele del saludo a Salias, por favor! ¡Rapacosella, dice! Yo soy el Sanate que por las cosas se me ve Yo soy el Sanate que por las cosas se me ve Enamorando a mi Sanatito, morelita de pluma café Enamorando a mi Sanatito, morelita de pluma café Dice que yo soy el negro, pero de poquito manero Dice que yo soy el negro, pero de poquito manero Chulo me ha dicho que mami mamá, mi mamá linda es la que más quiero Dice que yo soy feo, pero le asalta le canto bonito Dicen que yo soy feo, pero la salta desgsta, es bonito Dicen que yo soy feo, pero en la sale de gato, vailingo Si no le gusta picar con mi baile yo la conquisto Si no le gusta picar con mi baile Yo la conquisto No pica ¡Pica la fe! Pica la enfermera que le pica al fanta, que le pica el fanta Que le pica el fanta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!